Y empezamos con el refuerzo de los chiquitos. ¿Se acuerdan que ya estamos haciendo vacunación de seis meses en adelante? Seis meses a tres años, ya se colocaron dos dosis. Se pueden colocar ahora, si pasaron 120 días, siempre es el número mágico, un refuercito. Y los mayores de tres hasta 17 años, entendemos que tenían las dosis iniciales, un primer refuerzo, ahora estamos pidiendo el segundo refuerzo. Con esto estaríamos cerrando este circuito hasta tener después más adelante las vacunas nuevas que esperemos ya que sean anuales. Tenés todos los centros de salud, lo que es aquí en Rosario es el Hospital Centenario, el Hospital Provincial en Baigorria, en la UOCRA, en calle Oroño del 800, en Luz y Fuerza en calle Paraguay, aquí en la Plaza San Martín, hay operativos móviles. La verdad que hay muchos puntos de acceso.